Quiero saludar muy especialmente en su celebración de los 80 años de existencia de nuestra gloriosa Infantería de Marina a cada uno de sus 20 mil hombres y mujeres que hacen parte de este cuerpo tan importante para la seguridad de la República. Son ustedes quienes hacen guardia de las costas sobre nuestros dos océanos, pero también quienes dan seguridad, quienes atienden emergencias, quienes ayudan a los colombianos que están sobre las riberas de los 15 mil 500 kilómetros de ríos que tiene nuestra geografía y que serán fundamentales arterias para el desarrollo en el inmediato futuro. Han sido ustedes fundamentales en la lucha contra el crimen organizado, han multiplicado casi por tres las incautaciones de droga, nos han ayudado en la incautación de insumos, han servido para que la inteligencia nos dé más información sobre rutas y sobre comisión de delitos que sean perseguidos por las autoridades. Entonces, pues hoy en un día en el que ustedes se juntan para hacer esta celebración va el abrazo de un país agradecido, de un país que admira su Infantería de Marina y de un gobierno que se ha comprometido a que las fuerzas sean cada vez más eficaces, más entrenadas, más profesionales. Y eso se puede hacer porque nuestros infantes de Marina están a la cabeza de su amor por Colombia, están a la cabeza en las fuerzas especiales y en su entrenamiento y están a la cabeza en darle a los colombianos una noción de ese futuro en paz que nos ha sido tan esquivo durante tantos años. Felicitaciones a nuestra Infantería de Marina y que estos cumpleaños sean eternos para bien de Colombia y de nuestras fuerzas militares.